Si solo pudieras escuchar La distorsión tan natural Y una tormenta de verano Vos solo no me presiones más No llames a mi celular Porque no estoy durmiendo solo Las campanas suenan y suenan Porque vos las haces sonar Las campanas suenan y suenan Porque amaneció en tu ciudad Y ahora estás sola Y en mí solo piensas Y ahora estás sola Y en mí solo pensas Con este gusto amargo De cuando todo salgo mal Si solo pudieras escuchar La distorsión tan natural Y una tormenta de verano Vos solo no me presiones más No llames a mi celular Porque no estoy durmiendo solo Las campanas suenan y suenan Porque vos las haces soñar Las campanas suenan y suenan Porque amaneció en tu ciudad Y ahora estás sola Y en mí solo piensas Y ahora estás sola Y en mí solo piensas Y en mí solo piensas Con este gusto amargo Y cuando Y cuando Y cuando Todo salió mal Todo salió mal Todos are your mind Todos are your mind